Soy un chavo en Nicaragua y sigo recorriendo este espectacular país. A mis espaldas verán un río caudaloso y jurarán que estoy en las montañas del norte de Nicaragua, pero no, estoy a escasos 20 minutos de su capital Managua, en un sitio que se llama Tipitapa. Y es que en Tipitapa hay unas aguas termales y un sauna que son algo fantástico. Así que yo los invito a que juntos descubramos y conozcamos estos increíbles termales. Al fin llegué a las aguas termales. Bueno, realmente no están lejos tampoco. Escucho música, se escucha agua del río. Debe ser un sitio bien bonito. Vamos a descubrirlo, vamos a ver qué tal. Aparte, ¿saben qué? Las aguas termales ayudan para la circulación. Vamos a ver si conseguimos una doctora ahí que nos explique para qué son buenas y qué previsiones debemos tener también que tener. Ok, vamos a ver. La verdad que es bien curioso, el sitio es bien raro, pero dicen que hay aguas termales. Vamos a verla. No he visto el humito todavía. Vamos a ver. Uy, un aviso. Un aviso. El uso responsable de las piscinas y el sauna es responsabilidad de los visitantes. Úsalas con precaución. Agua de temperatura caliente. Bueno, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Eso debe ser bueno también para la artritis, para los huesos. Yo no sufro nada de eso, pero bueno, digo yo que no. Vamos a ver. Bueno, y ya al fin estoy acá en las termales que les prometí que íbamos a descubrir juntos y me encuentro con una persona que nos va a dar una explicación bien exacta de cómo usarlas y cómo no usarlas. Y es la doctora Leticia Montenegro. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a un chavo en Nicaragua. Gracias, gracias. Bien, gracias a Dios. Gracias por este programa y por el espacio que nos han dado. Estas aguas termales tienen muchas propiedades curativas, como es el sodio, el potasio, tienen calcio y tienen azufre. Estas aguas se utilizan principalmente para los pacientes con psoriasis, pacientes con estrés, pacientes con dermatitis, pacientes con colesterol alto, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica y pacientes con impotencia sexual. Si hay sus contraindicaciones, tienes que tener el control de la presión arterial para ingresar primeramente, rebajas a la ducha. Posteriormente entras a lo que es el sauna, salís e ingresas luego a la piscina, volvés a entrar. Estamos hablando de que inicias con unos 10 minutos, posteriormente 20 minutos, la presión arterial tiene que estar controlada para ingresar. Los pacientes con problemas cardíacos también tienen que tomar su medicamento antes de ingresar. Después de salir de lo que es el baño sauna, realizas tu pequeño ejercicio en lo que es la parte de afuera, que es beneficioso tanto el ejercicio, la dieta, el caminar 30 minutos e igual que la agua purificada. Y después, después que vos salís de las aguas termales, podés tomar ya sea agua purificada o tomás la agüita de coco, que la agüita de coco tiene potasio y te ayuda a recuperar lo que has perdido, lo que has eliminado, porque puede botar bastante lo que es el potasio. Se le recomienda a los que vienen no solamente al sauna, sino a las piscinas, utilizar lo que son trajes de baño, chores e incluso cuando ingresas al sauna, no podés ingresar con pantalón, con camisetas, con camisas, porque no estamos haciendo nada. Tienes que entrar con traje adecuado, como son los chores, el traje de baño, utilizar tu toallita para secarte posteriormente y tus esfoliantes. Hola, mucho gusto. Sí, señor, y estoy aquí para ofrecerte un rico esfoliante, para que sientas lo rico el agua termal que tenemos aquí en Tipitapa. ¿Qué te parece si te lo regalamos? Me van a decir que Nicaragua no es el paraíso. Encima vengo acá, me consigo esta bellísima mujer y me va a regalar una esfoliación. Eso no se puede decir que no, claro que sí, Mari, muchísimas gracias. Generalmente usamos esfoliantes que podemos comprar en la tienda, pero también podemos traer, en casa siempre tenemos, tú sabes, sal, miel de jicote, eso lo podemos utilizar acá en las aguas termales, porque eso nos ayuda, tú sabes, la esfoliación sirve para lavarte la piel, para tirarte la piel muerta que tienen de la resequedad, por el polvo, entonces ahora mismo vamos a trabajar con lo que es la sal. ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! Tenemos personas especiales. ¿En serio? ¿Qué tipo de personas? Son personas no videntes. Guau, y dan los masajes. Un masaje espectacular. O sea que aquí estamos hasta cumpliendo, que estamos integrando a toda la gente en la sociedad, qué belleza, qué maravilla. Y usted hace unos ricos masajes, tú sales de aquí, mire, relajado, vas a tu casita y te das una dormidita. La dormidita me la estoy dando ya. Con unas ganas de volver. Bueno, y un chamo en Nicaragua, en Tipitapa, en las aguas termales, ha llegado a su fin. Pero ha llegado a su fin y han visto que he disfrutado de aguas medicinales, me han enseñado cómo usarlas, cómo no usarlas, me han esfoliado el rostro, me han esfoliado el cuerpo, me han dado un masaje, que eso es muy importante que quede. O sea, en este municipio se está cumpliendo con la inclusión. Tenemos gente discapacitada, gente con incapacidad para ver y están dando unos masajes excelentes. Yo te exhorto a ti que me estás viendo, nicaragüense, venezolano, en la nacionalidad que quieras y sobre todo tú, empresario, ven a apoyar y averigua con la alcaldía de Tipitapa qué podemos hacer por este lugar, porque este lugar se merece estar entre los mejores del mundo, porque esto es el mejor país del mundo y que viva Venezuela también.